Ok, esta es la motorjona, la chiquitita La cama en el fondo arriba es bien amplia Una cama como matrimonial Tiene el tablero nuevo Y esta mesita se hace cama Muebles de cocina El aire acondicionado Que trae un sillón El refrigerador El microondas La campana extractora de aire Muebles de cocina La cocina Aquí están todos los medidores de agua Aguas grises, negras, aguas claras La bomba El generador que se hace andar de acá adentro Aquí está el termostato Las luces Y este es el baño Fíjate que es bien amplio Para el tamaño de la motorjona Es bastante amplio el bañito Es un buen pie de ducha Aclara la boya Con extractor de aire arriba Taza grande Este es el comedor que se hace cama Sistema de aire acondicionado Muebles Tiene acá el asunto para el gas Esta con llave Esta aquí va al generador Las cosas para conectarse a la corriente Al agua, perdón Y aquí está el dispensador de las aguas Este viene con un sistema atrás de enganche Para tirar, puede jalar otras cosas igual Si quiere